Y a mi lado tengo a un querido colega, a quien sigo mucho también a través de las redes sociales y me alegró sobre manera que pudiera presentar su documental Danza de Crines en España. Qué suerte recibir hoy a Luis Hidalgo, gracias mi amigo por venir. Un placer inmenso para mí como siempre. Para nosotros también Luisito, porque ya habías presentado el documental aquí en La Habana. Primero viniste aquí a hablar de la gestación de este importante proyecto dentro de tu carrera como director, como realizador y ahora pudiste volver a España a presentar ese documental en la tierra que te abrió las puertas para acumular todas esas imágenes que aparecen en él. ¿Cómo fue? Exacto, fue algo muy importante para nosotros y yo creo que en sentido general para la obra, para la historia del padre de Alicia Alonso, ese gran veterinario cubano, y para Alicia que es muy recordada sobre todo en Jerez de la Frontera. Este fue un proyecto que logramos hacer gracias a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, también a la Asociación Clave y Bongó que dirige la cubana cantante y compositora Luzmila Mercerón y a la casa de Martín Zaragoza que dirige el querido actor cubano Agustín Montano. Nosotros fuimos la primera vez a filmar y ahora regresamos con la intención de ya mostrar la obra y fue muy bien acogida. En Jerez de la Frontera en particular la estrenamos en la Real Escuela del Arte Ecuestre Andaluz que es el Centro Mundial del Caballo. Y eso fue gracias al amigo Pedro Grimaldi, un gran amigo de Cuba, un destacado intelectual jerezano quien también abrió para nosotros las puertas en la radio, en la televisión, la prensa que fue muy cordial. Visitamos de nuevo la casa natal de Lola Flores donde pudimos filmar una vez más y conocimos en Jerez de la Frontera a una importante artista de la música que es la reina flamenca o la reina gitana que ha sido la mujer que ha llevado el flamenco al piano. Y todo eso pudimos grabarlo también para algunas emisiones de Todo Música que próximamente transmitirá el canal educativo 2 de la televisión cubana. Te vi incluso con Miguel Poveda. Exactamente, pero eso sucedió en Zaragoza. Miguel Poveda que es un cantador realmente desbordante de los primeros en España y fue un hombre que recibió al colectivo de Todo Música en su concierto en Zaragoza. Fue una noche para nosotros extraordinaria por hacerle la entrevista pero también por apreciar su concierto. Y dentro de poco también Todo Música presentará este programa especial también de la gran escena con el maestro José Ramón Artigas se unirá a nosotros para poder presentarle al país a este famoso flamenco, este gran cantador de España. Y nosotros presentamos el documental además en Zaragoza, en el Centro de Historias de Zaragoza gracias al amigo Daniel Ríos, quien gustosamente nos brindó también las cámaras de su proyecto audiovisual para que pudiéramos filmar allí a varios músicos españoles que cantan música cubana y viceversa. O sea que hicimos una producción bastante amplia y el documental fue muy bien acogido. Allí se ama mucho a Cuba, tenemos muchos amigos que adoran a nuestro país y precisamente por eso pudimos tocar a las puertas de ellos y que nos recibieran de esa manera. A partir del documental también se elaboró un poemario que se llama Danza de Crines que es un homenaje a los veterinarios de Cuba y del mundo porque este proyecto Danza de Crines es el mundo de los veterinarios y es un homenaje a ellos en Pinar del Río, en Cuba y en el mundo. ¿Un poemario en décimas? Un poemario en décimas que escribía a partir del primer viaje y que cuenta la historia del padre de Alicia, de Alicia, de los veterinarios, del documental y todo nuestro tránsito por diferentes ciudades españolas. Y este libro será publicado el año próximo en la Feria del Libro de Zaragoza a través del editorial Comuniter que dirige Manuel Baile y que el destacado intelectual Jordi Siracusa también trabaja como editor, como promotor de este editorial, es como un brazo derecho, un gran amigo de Cuba también que escribió el libro Adiós, Habana, Dios que cuenta con el prólogo del maestro Eusebio Leal, o sea que es un hombre que ha seguido mucho la cultura cubana y que allí en España nos dio mucho apoyo para que todo esto pudiera llevarse adelante y que ya el próximo año el público cubano y español pueda tener en sus manos este texto también dedicado al documental. Bueno, definitivamente has aprovechado al máximo tu presencia en España y también las relaciones que has podido establecer con estos entrañables amigos de nuestro país. Pero estás de regreso y continúa todo música en este fin de año con algunas de esas sorpresas, pero también vuelve lo que me pasó en el año que has presentado ya en varias oportunidades que podemos encontrar en este final de 2018. Pues ya el programa está grabado completo, salimos al aire a partir del próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde por el canal Educativo 2. Y el primer programa estará dedicado a la empresa Actuar, a la que también tú perteneces. Por supuesto. Actores, presentadores, músicos de Cuba celebrando por todo lo alto. Aquí tienes una especie de fotografía porque el próximo lunes creo que vamos a estar transmitiendo desde allí para que sepan exactamente lo que va a pasar. El martes nos iremos de fiesta con María Victoria Rodríguez a la CSS Camilo Cienfuegos en el Guajay y se fue también con nosotros o se irá el Gilguerito, el grupo de María Victoria, Pacheco. O sea, haremos una fiesta guajira incluso con Mejías, que se escapó de Palmas y Cañas, pero momentáneamente. El jueves vamos a hacer un programa desde Juventud 2000, también a las 6 y 30 de la tarde por el canal Educativo 2. Juventud 2000 con todo su equipo, con Del Ballín y con toda esa gente maravillosa que hace ese gran programa radial en la emisora de la familia cubana, La Onda de la Alegría. El viernes la fiesta es en la casa del niño y la verdad, con toda su orquesta. Que por cierto, en Radio Progreso nos acompañarán Yumurí con sus hermanos. Estará también Emilia Morales y además Jorjito, el muchacho de Caramba, el carambero mayor. Y terminaremos el día 31 de diciembre a las 4 y 30 de la tarde con un programa especial de una hora desde la casa de Mónica Mesa, que también cuenta ese programa con muchas figuras como Telmari, José Luis Cortés, estuvo China con nosotros y por supuesto estuvo Joel, Joel Domínguez, con La Máquina Perfecta. Así que será un programa de fiesta, celebrando todo esto que aconteció en España. Mi música también estuvo de fiesta porque allá en Zaragoza encontramos la posibilidad de hacer dos proyectos con el sello Delicias. O sea que el próximo año deben salir dos discos, uno dedicado al documental, uno con mi música y otro con los temas del documental Danza de Crines. El de mi música incluye a figuras como Waldo Mendoza, María Victoria Rodríguez, Edecio Alejandro, Cristian Alejandro. Y el dedicado a Danza de Crines son los poemas del poemario, dichos por el actor Agustín Montano y por mí, y canciones interpretadas por artistas de España. Todo esto bajo el sello Delicias de Zaragoza. Así que pienso que la música ha venido muy bien, por lo menos para mí este año, con todos estos proyectos. Y espero que tú me acompañes también viendo lo que me pasó en el año con el canal Educativo 2. Por supuesto que sintonizaremos ese programa para acercarnos a lo que le ha sucedido en este 2018 a entrañables amigos que aparecerán en esta producción que dirige Luis Hidalgo. Gracias por venirme, amigo. A ti, a Dalis, a todo el equipo. Felicidades que el año nuevo traiga mucha salud y que este programa siga brillando como siempre y abriendo puertas a toda la promoción audiovisual de Cuba. Bueno, que tú sigas siendo el hombre de orquesta que eres en el 2019 también y que nos sigas ofreciendo proyectos tan interesantes como estos que apreciaremos por el canal Educativo 2. Ahora seguimos con Cuba Visión, el canal de todos.